Estoy en el Durango, el día está extremadamente tranquilo, hoy día en la mañana fui a hacer una pega de drones, quedé muy contento Tengo que esperar hasta la noche, porque vamos a ir a pedalear con Matías Cross Mountain Parece que un grupo 25 al Manquehue, con luces Esto va a ser algo tranquilo, me voy a mandar lo movetado, voy a conectar Mordor, si es que recuerdo donde estaba la entrada Y vamos a ir a probar el pump track de allá abajo ¡Qué rico! ¿Dónde era Bordor para abajo? Parece que la conexión era con calibre ¿Qué? ¡Oh! Esto es Mordor, pero totalmente remodelado, así que vamos a ver cómo está. ¡Gracias! Ahora al pump track, déficit atencional, estoy subiendo Mampato, después vamos al pump track. ¡Gracias! ¿Todo bien? En medio pump track. ¡Gracias! ¡Gracias! El rompecanillas. ¡Chao, chao! La nueva nave Matías, selva pura. ¿Qué más le cambiaste? Neumático. Lo más importante es la pieza que hay entre el manubro y el asiento. Siempre lo he dicho. Se está oscureciendo. ¿Soy lo único en One Sin Look? Sí. Megafoco. ¿Y cómo se ocupa? ¿Así? ¿La proteína? ¿Más o menos? ¿O no? Por el trekking, no por el traveso largo, por un tema horario, la idea es que volviendo, todos los que se motiven, nos vayamos a comer una cosa acá al lado de la parrilla del botón que les, que tiene absolutamente... ¡Gracias Germán! Está subiendo el segundo escalón. ¡Gracias! ¡Gracias Germán! ¡Gracias Germán! Va a poner mega luz. ¡Wooow! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, bueno ¡Oh! ¡Woo! ¡Seko! ¡Oh, bacán, man! Y nunca había andado de noche y la hueá la cagó. ¡Vamos a hacer esta! ¡Woo! ¡Rocones! ¡Tarimón! ¡Woo! 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 ¡Qué rico! ¡Ay, Matías estaba acá! ¿Bajaron por otro lado? ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡No! ¡Woo! ¡Saliste tímido! ¡Saliste un poco tímido! ¡Woo! 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 a cross mountain ahora? a cross mountain el pasaje parrilla, carne, cerveza? esta mas bueno esta mas bueno salimos 30 y somos ahora como 7 asi oh si caso ahi mismo como estuvo? bueno, muy muy bueno ah es el momento de la foto? claro bacana siguiente básicamente todos los que mandaron un mail para inscribirse quedaron con un numero en el listado ese va a ser el numero 25 matia jurrutia matia? ah bien 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 salud! buena buena 16 16 16 Fabricio Raghiglionini buena buena esta esta arreglado esta arreglado tu familia 28 28 28 un franc ah fracisco ramos eso fue todo por el night ride de cross mountain de hoy día si te gusto el video dame un like si tienes algun amigo que le gusta andar de noche compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo ya son las dos estoy cansado nos vemos en el cerro suscríbete al canal y despiot